Por favor, permiso, Antonio. Sí. Ella es la asistente social que envió el juzgado. Ah, encantado. ¿Qué tal? Valeria Ríos, un gusto. ¿Qué tal? Vengo a buscar a Laura Faraón por el tema de la tenencia de la nena. ¿Ustedes son los padres de Clara? No, no, el señor es el padre de la criatura y la señora su amante. Laura Faraón. Perdón, ¿qué decís? ¿Qué está diciendo? Perdón, ¿no es el vínculo que tienen acá a ustedes? No, no, no es así, no es así. No, sí, es así. No, resulta que el señor tiene a su mujer legítima, que soy yo, y a su amante, viviendo bajo el mismo techo. Una situación bastante anormal. Usted coincidirá conmigo, ¿no es cierto? Pero bueno, así todo él pretende hacerse cargo de la criatura. Lo hice durante muchos años. Claro. Solo, porque vos no estabas. Porque estabas secuestrada, ¿no? Y vos, en lugar de buscarme, que hubiera sido lo que correspondía, me enterraste rapidito, me diste por muerte y resiste tu vida. Todo el mundo te dio por muerta. Y lo sabés. Está bien, ¿quieres sentarse? Yo lo que sé es que no tuve a la nena, vos no me la diste y ahora me la querés sacar una vez más. No te quiero sacar nada, si vos no ganaste la confianza de tu hija por tu culpa. Disculpen, perdón, pero yo vine a buscar a Clara, a conocerla. ¿Dónde está? Está bien, yo puedo ir a buscarla. No, si te parece, querida, voy a buscarla yo, que soy la madre. Vos podés quedarte acá acompañando a tu amante. No, Laura, no está en su habitación la nena. La nena, como todos los días, está haciendo su tarea en el desayunador. Oke, gracias. Por favor, vamos a sacar. ¡Vamos a sacar. ¡Vamos a sacar. ¡Vamos a ponerla! ¡Gracias!